El Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, pronosticó que para la próxima semana, más de 600 integrantes de los grupos de autodefensa estarán registrados como policías rurales en el marco de la institucionalidad. Se empezó ya el día de ayer, se ha continuado el día de hoy y se tiene programado que para el martes o miércoles de la próxima semana pudieran tener probablemente entre 400 y 600 personas que ya estuvieran plenamente registradas con nombre, el registro de sus armas, con todos los procedimientos que enmarca. En rueda de prensa conjunta con senadores del PAN, con quienes se reunió en el marco de una reunión plenaria que realizan en Morelia, Michoacán, para elaborar la agenda legislativa del nuevo periodo de sesiones, el comisionado dijo que será la Serena quien determine qué armas podrán utilizar los nuevos policías rurales. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. En su reunión plenaria, senadores del PAN reprueban al gobierno federal por la estrategia utilizada hasta el momento en Michoacán para resolver el problema de inseguridad. Hay que ver si es el modelo que va a replicar el presidente de la república, en primer lugar hay que ver que el modelo funcione y hasta este momento lo que hemos visto son anuncios, pero no ha estado funcionando, la situación de Michoacán ni por mucho está ya resuelta. Al dar a conocer las conclusiones de la reunión plenaria que sostuvieron durante dos días en Morelia, el coordinador de la bancada Albiazul en el Senado de la República, Jorge Luis Preciado, dijo que esta estrategia ha fallado en Michoacán, porque no se ataca la causa que genera la inseguridad, sino las consecuencias que ha dejado. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Como figuras decorativas, cataloga el senador del PAN, Javier Lozano Alarcón, al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y a los presidentes municipales del estado. El gobernador del estado, que prácticamente está inexistente, pero bueno, pues ahí sigue como una figura decorativa, y bueno, pues las autoridades municipales. Entrevistado en el marco de la reunión plenaria de los senadores del PAN, que se lleva a cabo en Morelia, Lozano Alarcón dijo que para evitar que sigan existiendo figuras inexistentes, se adecuará el marco jurídico en el que se le darán atribuciones al comisionado para la seguridad de Michoacán. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. No reconoce el gobierno de Michoacán la presencia de grupos de autodefensa en Yurecuaro. Dice que se trata de habitantes de esa región que se han levantado en una situación que se tendrá que analizar. Los municipios donde tienen presencia los autodefensa, ustedes saben cuáles son, es Chiricuila, empezando, es Cualcomán, es Tepacatepec, es Buenavista, es Aguililla, es Tancítaro, es San Juan Nuevo, es Periván, Los Reyes, en alguna tendencia de Apatzigán, en alguna tendencia de Uruapan, en Mújica, en Parácuaro, en Churumuco y en La Huacana. Yo recuerdo que hay que ver qué fenómeno es exactamente, ¿no? En rueda de prensa, el secretario de gobierno, Jesús Reina García, reconoció que ese municipio vive un clima de intranquilidad tras el surgimiento de personas armadas, ya que a pesar de que se dicen habitantes del lugar, algunos de ellos se han presentado con la cara cubierta. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La reforma hacendaria fue una receta contramedicada para México, consideraron senadores panistas en Morelia, Michoacán. El gobierno de la República se tardó tiempo, mucho, en reconocer que esa reforma era una receta absolutamente contramedicada para la situación que vive nuestro país, y ya se está echando para atrás a través de decisiones administrativas, ya tuvo que ir el secretario Videgara y el grupo parlamentario del PRI a decirles que ya no habrá ninguna decisión de carácter fiscal tan contraproducente y absolutamente contramedicada como la que hicieron el año pasado. En el marco de su reunión plenaria celebrada en la capital michoacana, los senadores panistas se comprometieron a trabajar arduamente para revisar a fondo las leyes secundarias, aunque consideraron que de nada sirven buenas reformas en malas manos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. En rueda de prensa, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en Michoacán, dio a conocer la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador al Estado, del 6 al 9 de marzo. En esta primera etapa estaremos aquí cerca de la capital, esta primera etapa estaremos cerca de la capital, y yo le decía, bueno, cerca es una, dos horas de distancia. Arrancamos un ciclo de recorridos, les informaba, vamos a recorrer casi 100 municipios en dos fases, la primera fase 48 y la segunda fase poco más de 50, en este mismo año. Sandoval Rodríguez afirmó que Morena busca convertirse en la primera fuerza política en el país. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Al mediodía de este viernes, un hombre fue asesinado a balazos en periférico Paseo de la República de Morelia, frente a una farmacia a la que aparentemente se iba a bajar a comprar, cuando fue atacado con arma de fuego por dos sujetos que se dieron a la fuga. Al arribar elementos de cuerpos policíacos, constataron que el hombre que en vida respondía al nombre de Efraín Molina, de 60 años de edad, se encontraba muerto a bordo de una camioneta Chevrolet tipo Cheyenne, color gris, con placas de circulación KY-22644 del Estado de México. El ahora oxiso iba acompañado por su esposa, de nombre Sara Reyes Méndez, quien también resultó lesionada por impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital privado de la ciudad para recibir atención médica. Con información de Carlos Machorro, informa Cuasar TV. De nueva cuenta, los maestros de la CENTE marcharon en la capital michoacana, concentrándose al final en el primer cuadro, donde los grupos comenzaron a arribar pasadas las 12 horas. La coordinadora nacional de lucha, la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, determinamos una movilización nacional. Ahorita se está participando en la Ciudad de México de manera representativa, y en cada uno de los contingentes, en las secciones, en los estados, que comparten con la coordinadora, hay movilizaciones estatales. Eligio Valdés Cervantes, secretario técnico B de la sección 18 de la CENTE, explicó que en Michoacán hubo movilizaciones simultáneas. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con la presencia de Cristian Gutiérrez, director del sistema michoacano de radio y televisión, y Omar Quillono, en representación del secretario de los jóvenes, Francisco Javier Lara, se entregaron los recursos de las becas de la red Poder Joven de radio y televisión a 10 beneficiarios de Morelia y Huetamo. En el caso de Michoacán, estuvo compuesto por dos programas, uno a través de la red del sistema michoacano de radio y televisión, de FM, que se llama C-Jóven y que es propio de la Secretaría de los Jóvenes. El otro programa, que también será apoyado con sus becas, es en Huetamo. Con un monto de 12 mil pesos para cada uno de los beneficiados, recibieron la cantidad correspondiente al año 2013. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.